Subi, 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 subi Subi, 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 subi Subi, subi, subi Subi, 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 subi Subi, 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 subi 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 Subi, subi Subi, subi Subi, subi Me quita que te co' A huela, huel a botínco 2, G. U 1, 1, 1, 2, 3, 2, I 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3. Push your Ma, yo, push your Ma—eah—Eah—Eah… Pensa, ri, babo, ta fácil mas que bonotei Cada vez con mi blastera yo mi mente ta ribaboo Pensa, ri, babo, ta fácil mas que bonotei Ta fácil si tu cancionita poneme y ahora ribaboo Pensa, ri, babo, ta fácil mas que bonotei Cada vez cada rato, cada vez cada un gol Ta poneme y ahora ribaboo Pensa, ri, babo, ta fácil mas que bonotei Tu cancion, tu cancion, ta poneme y ahora ribaboo Yes, oh! Sin da la casa basi la rive radio ma vim riparra un co' Ma realiza cu tu cancionita poneme y ahora ribaboo Aboo!